El regidor por Morena, Antonio Crespo Bolaños, de Chilapa de Álvarez Guerrero, fue asesinado a balazos en la cabecera municipal. Testigos indicaron que hombres armados le dispararon a quemarropa. Es el segundo político asesinado en menos de una semana en Chilapa. La Coordinación Nacional de Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad anunciaron que los trabajos de búsqueda y recuperación de los cuerpos de seis mineros que quedaron atrapados en agosto del 2022 en la mina Elpinavete, Coahuila, se reactivarán en 15 días. Una mujer fue atacada a balazos por sicarios con rifles de asalto al salir del aeropuerto en Caborca, Sonora. La empresaria y piloto aviador logró llegar a un hospital para su atención médica. La camioneta en la que circulaba registró más de 40 impactos de bala. En Atlacomulco, Estado de México, autoridades localizaron una fosa clandestina donde presuntamente estarían los restos de tres personas. La fosa se ubicó tras la detención de Enrique N., alias El Canuto, identificado como generador de violencia en la zona y capturado, junto con otras 12 personas. De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, México y Estados Unidos realizaron en la frontera más de 787 mil aprensiones a migrantes de origen salvadoreño, hondureño y guatemalteco, incluyendo menores de edad. La cifra representa un aumento del 18.7% en comparación con las detenciones de 2022. Rusia planea evacuar al menos 9 mil niños de Belgorod, una región fronteriza azotada por continuos bombardeos de las tropas de Ucrania. El Kremlin también anunció que quiere crear una zona de seguridad para ayudar a proteger los territorios de ataques de largo alcance.